El colegio nos había informado que empezaba la JUPA y nosotros con mis compañeros nos estábamos interesados para ver por lo menos con qué especialidades había y todo ese tema y fue ahí como decidimos por venir acá. ¿Y en tu caso en qué taller participaste? En técnico laboratorio, fui por ahí, que es lo que más me gusta, también el colegio nos ayuda en el colegio en el cual vamos, también nos ayuda, nos especializa un poco y técnico laboratorio fue lo que más nos gustó. ¿Y de ese contacto con los docentes, de esas charlas que realizaron, qué opinión te llevas? No, muy buena, me gustó, aparte fueron pocos, por ejemplo nuestros cursos fueron pocos, pero suelen decir que es bastante bueno, aparte tienen salida laboral y nos interesa mucho, nos hablaron bastante bien de las cosas, nos sacaron todas las dudas, muy bueno todo. ¿Y pudiste ver alguna otra carrera que te interese o alguna otra actividad? El año pasado hemos tenido la oportunidad también de venir de vuelta y me ha ido en educación inicial, también me gustó muchísimo, pero este año decidí ir por algo diferente y ahora me incliné ahora más por técnico laboratorio, me gustó un poco más, me gustan las dos, pero me gustó un poco más.